que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible. ¿Usted tiene una pregunta? Sí. ¿Quién es el vocero ahora del Centro de Emergencia de Operaciones? ¿Yo tengo que llamar al presidente de la República o a Juan Manuel Méndez? No, el vocero del COE siempre lo ha sido, generalmente hay un hombre muy activo que siempre está disponible para los medios. Pero el presidente Luis Abinadere es el auténtico vocero de su gobierno. No cabra más de duda. Es un hombre que está presente donde quiera que haya un asomo de problemas o de conflictos. Y a mí me gusta su estilo. Ahora, mire, sí, yo también, yo también. Yo creo que a veces abusa de la vocería, pero bueno. Mire, don Freddy, usted sabe que hoy en la mañana, cuando yo venía para el canal, para el diálogo urgente, el matrimonio de EN Televisión, tuve que devolverme porque había una mata que se cayó. Y en la, y por ahí, por el recorrido mío, era imposible pasar por ahí. Tuve que devolverme y dar una vuelta grandísima. Eso parece que ocurrió en varios lugares. Así que es importante ese operativo que está haciendo las Fuerzas Armadas para lograr, bueno, que todas esas escombros y todas esas dificultades se puedan eliminar lo más pronto posible porque así es como el país va a poder volver a la normalidad. Así que muy bien hecho lo que se está haciendo en ese sentido. También la parte de esa asistencia en agua potable, en alimentos, tanto cocinados como crudos, porque lo primero que necesita la gente es asegurar que va a comer bien, que va a poder beber agua y además la asistencia de salud pública, porque hay algunas personas que también su salud se le deteriora un poquito porque se estrecha y coge, bueno, una situación que cualquiera puede necesitar alguna asistencia con el tema de la salud. Sí, mire, tenemos muchas cosas que comentar como consecuencia del paso del huracán Fiona por República Dominicana que entró al país en hora de la madrugada del domingo y se pasó todo el lunes aquí y salió esta madrugada por la costa norte entre Sabaná y Puerto Plata rumbo al Atlántico, pero dejó mucho daño y como hizo tanto estrago nosotros tenemos que seguir sobre el tema. Pero antes de irnos a la pausa decirle que hoy el boletín de la Dirección General de Epidemiología de Salud Pública dio los datos de lo que está pasando con la pandemia. La pandemia dejó en el conteo de hoy 211 nueve nuevas casos de contagio, 123 más que el 88 de ayer, cero muerte, la ocupación hospitalaria por debajo del 2%, se hicieron 1.819 muestras, lo que nos indica si lo hacemos la asociación con los 211 nuevos contagios, que tenemos una positividad diaria sobre 20, que es alta, sin embargo la ocupación hospitalaria nos dice que los nuevos casos de contagio son leves. Esto da gripecita cualquiera ya, don Fred. Sí, 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 sí. Esta gripecita cualquiera ya. Ahora sí, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias. Gracias.